No veo más Así es que se arranca el fin de semana Ahí estabas escuchando y viendo el video musical del tema Me Votó de los Blanquitos Revelación del Año En Premio Soberano 2019 Familia, bienvenidos a una edición más de Con el Consumidor Joven a través de Telesistema Como siempre, Madeline Arnol les acompaña para presentarles el contenido de esta mañana Y sobre todo, un contenido basado en esta premiación Vamos a hablar desde algunos de los modelos de vestuario que llevaron nuestras estrellas en la alfombra roja de los premios, así como un pequeño resumen acerca de los shows más interesantes que ocurrieron durante la noche, los ganadores también y momentos especiales que transcurrieron a lo largo de esta premiación. Además, por supuesto, los segmentos habituales, mamá y bebé, hoy a memora, recibe a un experto en coaching para hablarnos de temas interesantes que no te voy a adelantar para que te quedes con nosotros y lo descubras aquí en Con el Consumidor Joven. Tenemos también a Iván Padilla en Moda y más, que adivina de qué va a hablar. Por supuesto que de la alfombra de premio Soberano también te traemos una rutina nueva de ejercicios con nuestro entrenador Isaac Feliz, que hoy nos hará una rutina precisamente de pectorales. Así que, chicos, sé que les interesa este tema, quédense con nosotros para que vean esos tips que nos trae nuestro entrenador Isaac en este segmento. Esto y mucho más en esta mañana, aquí en Con el Consumidor Joven, que recién inicia. Y quiero recordarte que puedes hacer contacto con nosotros vía redes sociales. Te esperamos en Instagram, Facebook y Twitter, arroba con el consumidor. Por allí te puedes comunicar con nosotros, aportar algo a los temas que estaremos tocando durante la mañana. Y si quieres enviar alguna felicitación o saludo, también puedes usar esas vías. Te recuerdo, arroba con el consumidor en redes sociales y en mis cuentas personales, arroba madeline arna. Vamos a la primera pausa y de inmediato todo el contenido de esta mañana. No te llere lo tuyo, no me dio.